En esta unidad, el enfoque del contenido es para adquirir las bases de lo que son los materiales inorgánicos, o la cuestión del estado sólido. En este sentido, vamos primero a comentar la importancia del por qué deberíamos estudiar los materiales, qué utilidad es la que ustedes van a tener en cuestión del uso de esta información en su carrera. Y introducirnos poco a poco a algunos conceptos que son importantes de recordar. Entonces, en la parte de la historia de los materiales, los materiales no son una cosa novedosa, realmente son de las cuestiones más antiguas que han acompañado a la humanidad. Aquí tenemos algunos ejemplos de los materiales. Por ejemplo, alguien identifica la imagen de la parte superior izquierda. ¿Es como una katana? Sí, no, es una katana. Anteriormente, había algunas leyendas, mitos urbanos. Bueno, las leyendas se convierten en mitos. En las regiones de Japón, había algunas tribus o algún conjunto de personas que pensaban que una vez que capturaban a algunos prisioneros o que tenían la cuestión de que había un conflicto y quedaban a algunos presos, podían hacer que la katana absorbiera el alma de los presos. Para ello, pues bueno, las ponían al fuego y atravesaban sus corazones con esta arma. Y bueno, la cuestión es que ellos pensaban que al absorber su alma, la espada se volvía más resistente. La cuestión es que, pues sí pasaba esto, ¿no? O sea, es decir, la espada sí se volvía más resistente una vez que atravesaban, pues con ella, el corazón de las personas. Pero, ¿ustedes creen que realmente absorbió el alma? Eh, no. Se supone que ese procedimiento es, este, ¿cómo se le llama? Ah, es un tratamiento térmico para que se haga más dura la ola. Que primero la ponen, este, al fuego vivo y después, este, la meten en aceite para... No me acuerdo qué tratamiento es, pero supongo que tenía el efecto perfecto con la sangre o algo así. Ok, pues efectivamente, ¿no? Al final, cuando todavía no se estudiaba muy bien el comportamiento del acero, pues sí, este, pues se podía creer todavía estas cuestiones. Pero, a medida de que se fueron estudiando los comportamientos de red, la cuestión estructural que tienen los materiales, pues lo que se vio es que a la hora de que nosotros alcanzamos cierta temperatura en ese material y lo ponemos en contacto con carbono, pues bueno, el carbono se puede incorporar a la estructura del hierro y cuando se alcanzan ciertas dosis de carbono o cierta relación de carbono en la estructura, pues se modifican sus propiedades mecánicas. Entonces, lo que sucedía era justamente esta parte, ¿no? Se veían modificadas las propiedades mecánicas, pero por la incorporación del carbono a la parte de la estructura. Por otro lado, bueno, también tenemos la parte de las edificaciones. En esta cuestión de las edificaciones, pues bueno, podemos visualizar que la humanidad, pues, se ha interesado en el material que se tiene disponible para construir, pues, edificios desde épocas antiguas. Los materiales que, por ejemplo, dentro de los materiales que veremos son los materiales compuestos. Y estos materiales compuestos, pues, surgieron realmente desde el momento en que una persona decidió formar el adobe, ¿no? Por ejemplo, en donde se tomaban algunas espigas de trigo y se combinaban con un poco de barro o de lodo y aumentaban las propiedades también mecánicas significativamente. El simple hecho de conjuntar este tipo de materiales, ¿no? Sin ningún tipo de estudio científico. De igual manera, en la parte inferior izquierda se aprecia la copa de los reyes de Esparta. No sé si hayan escuchado hablar de ella. No. Ok, pues, esta es una copa en donde ustedes pueden ver una coloración diferente si la aprecian, bueno, si la luz incide desde afuera o si la luz incide desde adentro. Las fotos que ustedes observan son del mismo recipiente, ¿no? De la misma copa. Solamente que en la imagen de la izquierda, pues, está siendo irradiada desde el exterior y en la imagen de la derecha está siendo irradiada desde el interior. Y bueno, esto, esta coloración era asociada a alguna cuestión mítica, ¿no? Desde luego, en ese punto, pues, tenían también algunas creencias religiosas en donde la coloración, pues, solamente era digna de aquellos que podían ocupar el trono. Pero bueno, la realidad ya después, cuando fue avanzando la parte a nivel de experimentación, pues, fue comprender la estructura de esta copa, ¿no? El que tenía o de qué estaba hecha. Y resulta que la copa, pues, en el material que la compone tiene incorporadas nanopartículas, nanopartículas que por efectos de dispersión de la luz, pues, pueden hacer que la modificación o, bueno, la percepción del color se vea modificada, ¿no? En este sentido. Y bueno, finalmente, la imagen de la parte inferior derecha, pues, muestra las joyas, ¿no? Que tiene la corona que ocupa la reina de Inglaterra. Dentro de ellas, pues, porta el diamante más grande, ¿no? Que existe en el mundo. Y bueno, dentro de las propiedades de estos materiales, es muy interesante el que se vinculen. Con algunas cuestiones económicas, ¿no? Pero bueno, ¿ustedes saben por qué un diamante es tan costoso? Por el proceso que lleva para, bueno, el carbón para poder llegar a ser diamante. Así es, ¿no? Al final, el carbón, pues, sigue siendo, bueno, se puede presentar en diferentes formas. El diamante es una de estas formas. Y lo único que necesitamos para transformar el grafito a un diamante, pues, es el reacomodar los átomos, ¿no? La cuestión es el proceso que debemos de implementar para poder llegar a ese acomodo atómico. Bueno, entonces, los materiales, pues, bueno, no son nuevos, son una cuestión antigua. Y el poder comprender la naturaleza de los materiales nos permite, en primer lugar, explicar fenómenos. Pero, en segundo lugar, que es también más importante, pues, poder emplear estos materiales con sus propiedades para algunas aplicaciones en particular. Que, bueno, de ello, pues, derivan algunas de las aplicaciones que muestro en la siguiente diapositiva, que sería la imagen que ilustra en la parte superior izquierda. Es la generación de longitudes de onda específicos, que refiere, básicamente, a la tecnología láser. Bueno, dentro de la tecnología láser, pues, bueno, contamos con la longitud de onda que se encuentra en el rojo, ¿no? Que es aproximadamente los 780 nanómetros. Y, bueno, también se generó la parte de la longitud de onda que aborda el color azul, ¿no? De ello, pues, bueno, hay muchas oportunidades en la investigación de materiales para generar láser, o, bueno, tecnología láser. Que emita en diferentes longitudes de onda. El láser es la forma más sofisticada que tiene actualmente el ser humano para producir luz. ¿Por qué? No sé si han escuchado el motivo de que sea la más sofisticada, o por qué se imaginan que es la más sofisticada. ¿Cómo, perdón? ¿Por qué se imaginan que el láser sea la forma más sofisticada que tiene el ser humano para producir luz? Porque podemos controlar la longitud de onda específicamente. Así es. Para la generación de una emisión en particular se deben de usar pozos cuánticos. Y un pozo cuántico no es algo más que una barrera energética. Vamos a comprender, o no, vamos a repasar los fenómenos eléctricos que se requieren para llegar a la emisión de un fotón en un material. Y bueno, vamos a ver que dentro de estas condiciones, pues el fotón debe de alcanzar una determinada energía. Mientras no alcance esta energía, no puede salir de ciertos orbitales. Entonces, esta situación lo que nos permite a la hora de que se diseñan este tipo de pozos cuánticos, pues es un confinamiento energético, en donde si no se cumple una condición determinada de energía, pues no se va a poder liberar una emisión. Y esto va a garantizar que todos los fotones que son emitidos de este material, pues tengan la misma energía, que básicamente repercuten en que tengan la misma longitud de onda. Cosa que es totalmente diferente cuando nosotros vemos, por ejemplo, un foco que está en nuestras casas, que tiene un conjunto de longitudes de onda y no tiene una selección particular. Lo mismo pasa con el sol. En este sentido, pues bueno, aún hay mucho que avanzar. También se puede avanzar en la parte de la reducción de materiales en escalas nanométricas, que la reducción de materiales, pues nos permitiría alcanzar aplicaciones de materiales que pudieran ser ópticamente, o bueno, pudiéramos percibir como transparentes ópticamente. Más adelante vamos a definir este concepto de transparencia. Cuando lleguemos a la parte de espectroscopías ópticas, particularmente de la espectroscopía de UV visible, y bueno, esto nos va a permitir también llegar a la reducción en materiales y a la optimización y reducción de costos. También se tienen materiales que tienen memoria de forma, como se ilustra en la parte inferior izquierda, que representa el concreto, un concreto que después de que sufre fracturas, pues se puede regenerar. También este tipo de materiales actualmente se están estudiando para que pudiéramos generar algunas carcasas que a través de la impresión de algún tipo de radiación específica, podamos reconstituir el material. Y bueno, dentro de otras aplicaciones, pues también están los llamados nanobots, que pretenden ser incorporados al sistema sanguíneo para monitoreo y eliminación de algunos agentes patógenos, como bacterias o virus. Pero bueno, en la realidad pues no se ven así, ¿no? Esta es una representación que realmente no ilustra lo que es realmente un nanobot. Realmente el nanobot es un material funcionalizado en escala nanométrica que puede desempeñar diversas tareas o específicamente una tarea, como la que sería anclearse en un tejido determinado, poder conjuntar a lo mejor campos, o bueno, ser excitado por campos magnéticos o ser excitado por algún tipo de longitud de onda específica. Y finalmente también se tiene la aplicación de fotosíntesis artificial. Claro que estas son algunas, ¿no? De muchísimas aplicaciones que se han logrado, o más bien que se persiguen por la cuestión de la evolución en materiales. En la parte de fotosíntesis artificial, pues se persigue que se genere una tecnología que pueda absorber el CO2 que hay en la atmósfera y a través de únicamente usar la energía solar, poder descomponer esta molécula para después reorganizarla y producir alcoholes ligeros o hidrocarburos ligeros, ¿no? Y bueno, al final si producimos este tipo de moléculas, pues ya tenemos la tecnología para poder emplearlas. Por ejemplo, las estufas, ¿no? Que ya usan el gas LP. Entonces no necesitaríamos migrar a una forma distinta de tecnología. Al mismo tiempo, pues se explora la posibilidad de usar hidrógeno. Como ustedes bien habrán escuchado, pues en la parte del hidrógeno aún se requiere investigación para poder manipular, pues este tipo de combustible. Vamos a recordar un poco de la parte del enlace atómico. Ya que hablamos las posibilidades o los campos, las áreas de oportunidad que tenemos a partir del estudio de los materiales. Recordando algunos modelos atómicos, pues bueno, tenemos que cuando se surgió la necesidad de explicar de qué está constituida la materia, pues bueno, surgieron diversas hipótesis en donde se generaron la idea, ¿no? De que la materia estaba constituida de partículas muy pequeñas que eran indivisibles llamadas átomos. Una vez de que se conceptualizó este modelo del átomo, o bueno, la idea, ¿no? La idea formal de un átomo, pues se trató de explicar si efectivamente el átomo existía de la manera en como se había conceptualizado en un inicio. A partir de ello, pues hubieron varias personas que propusieron diferentes modelos atómicos. Dentro de los últimos modelos en proponerse, pues se encuentra el modelo atómico de Bohr. El modelo atómico de Bohr se caracteriza por cuatro postulados que nos fueron propuestos por él. El postulado 1, pues nos indica, es el que se muestra en pantalla y nos indica que los electrones van a moverse en órbitas circulares estables, ¿no? Desde luego que actualmente sabemos que ese no es el modelo actual, ¿no? Con el que trabajamos, el modelo actual atómico. Pero siempre es importante conceptualizarlo porque nos sigue siendo útil para expresar algunas ideas o explicar algunos fenómenos. Entonces, el primer postulado de Bohr nos dice que los electrones se van a mover en órbitas circulares alrededor del núcleo, como se encuentra ilustrado en este esquema. Tenemos un núcleo atómico constituido por partículas que están cargadas positivamente y que son neutras, llamadas protones y neutrones respectivamente. Y los electrones que tienen cargas negativas van a encontrarse moviéndose de manera circular y estos electrones, pues bueno, nunca van a detener su movimiento y van a continuar moviéndose en trayectorias bien definidas que van a ser circulares. Eso es lo que dice el primer postulado de Bohr. El segundo postulado, pues nos dice que estas órbitas van a ser permitidas siguiendo ciertas condiciones. Es decir, los electrones no van a ser libres para moverse en todo un espacio volumétrico, sino que van a mantener su posición en ciertas órbitas y la posición de estas órbitas va a estar dictada por ciertas cuestiones. Estas cuestiones van a estar dictaminadas por números enteros, números enteros que van a estar relacionados con paquetes de energía. De tal forma que vamos a ver que una órbita va a poder contener un determinado nivel de energía, mientras que otra órbita va a estar asociada con otro nivel de energía. Este concepto es muy importante porque, bueno, desde este momento, pues ya Bohr empieza a conceptualizar que las órbitas van a ser diferenciables en energía. Es un concepto importante para el modelo posterior. Después, Bohr, en su tercer postulado, nos dice que los electrones girando en estas órbitas no van a emitir energía radiante. Y bueno, ustedes se preguntarán qué tiene que ver la imagen que se está desplegando en esta diapositiva con el postulado número 3. Yo les preguntaría si ustedes consideran que esta máquina la podríamos construir físicamente en sus casas. ¿Ustedes qué creen? Pues construir, sí. Que funcione es otra cosa. Sí, ¿no? Efectivamente. Entonces, lo importante sería el funcionamiento. ¿Por qué? Porque en algún momento, en un punto de la historia, alguien propuso este tipo de máquinas, que son las que se definen como máquinas de movimiento perpetuo. Decía, bueno, la cuestión es muy fácil, ¿no? Si nosotros queremos energía infinita, que es un problema actual de la sociedad, ¿no? El abastecimiento de la energía. La sociedad crece en tal medida y en tal grado que en próximos años vamos a requerir incrementar la producción de energía. Incrementar porque, pues bueno, imagínense que todos usamos una laptop, ¿no? Esta consume energía eléctrica. Pero a la hora de que nosotros tengamos familia y la población en general, pues va aumentando de manera exponencial. Pues eventualmente vamos a necesitar un consumo energético mayor por el simple hecho de que incrementamos la población. Entonces, bueno, el problema ha existido desde siempre, la cuestión de la energía, y es una preocupación constante. Alguien en algún punto de la historia, de hecho desde hace mucho tiempo, pues propuso este tipo de máquinas, donde dijo, ah, pues esto es muy sencillo, ¿no? Si queremos máquinas que se muevan, pues eternamente, por así decirlo, pues podemos proponer este tipo de modelos, ¿no? Colocamos tubos, los llenamos a la mitad y simplemente le damos un empujón y el peso del agua va a provocar que la inercia gire la rueda y como es una secuencia de tubos, pues vamos a tener que esta inercia siempre se va a ir ganando y el movimiento jamás se va a acabar. A medida de que, pues bueno, se descubrieron los principios electromagnéticos, pues dijeron, ¿qué tal que le ponemos aquí un dínamo para que el campo magnético que se genere internamente, las variaciones de ese campo magnético, pues las podamos leer en forma de diferencia de potencial y a partir de ello, pues tenemos ya energía infinita, ¿no? ¿Por qué? Porque el dínamo nunca va a dejar de girar y nosotros vamos a poder recuperar esta energía y acondicionarla para usarla en nuestros hogares. Entonces, bueno, esa es una propuesta, ¿no? ¿Ustedes creen que esa propuesta funcione? No sé, ¿no? Pues no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esa persona pues no consideró la ley de la conservación de la energía. Eventualmente, si fuera un sistema sin fricción, sí podría funcionar, pero el sistema tiene pérdidas de energía en el sentido de que tiene rozamiento no solo entre los elementos mecánicos, sino también con el aire. Entonces, actualmente, alguien que proponga algo así, pues con toda la confianza del mundo le podríamos decir no va a funcionar, ¿verdad? Pues bueno, cuando Bohr planteó el tercer postulado, pues lo que él dijo fue algo parecido a esto. Dijo, bueno, la cuestión de una máquina perpetua o de movimiento perpetuo sí existen los átomos. ¿Por qué? Porque tenemos un electrón que va a girar y que nunca va a dejar de hacerlo. Eso es lo que indica el postulado número 3. Entonces, eso era algo muy interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque concibía la idea de una máquina que jamás se le acaba la energía, pero a nivel atómico. Entonces, lo que ilustra el postulado 3 es eso, con la oración que se despliega en la pantalla. Como los electrones giran y no están emitiendo energía radiante, pues entonces no están teniendo una pérdida de energía. Por lo tanto, Bohr conceptualiza a través de este postulado que los electrones van a tener energía infinita. ¿Ustedes creen que este postulado sea cierto? Pues suena, claro, ¿no? Con el concepto de la máquina que acabamos de apreciar, suena un tanto descabellado. Pero la realidad es que sí es cierto, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros vemos que los átomos jamás, o los electrones en los átomos jamás van a perder su energía. Porque nunca vemos que un electrón de repente se quede detenido, ¿no? Al final, todavía no se explica el motivo del por qué los electrones no pierdan su energía. Pero los modelos actuales, incluso fuera del modelo atómico de Bohr, cuando lleguemos a la parte del modelo cuántico, pues realmente ilustra lo mismo, ¿no? Que la parte de la energía electrónica no se va a agotar. Las causas de por qué suceda esto, pues se desconocen, ¿no? Y hay mucha discusión al respecto. El cuarto postulado nos indica que cuando un electrón pasa de una órbita a otra, o si nosotros buscamos que un electrón pase de una órbita a otra, pues bueno, esta transición debe necesariamente de ir acompañada con la emisión o con la absorción de energía. Y bueno, esto va muy de la mano con la parte del segundo postulado, que si un electrón quiere migrar de un orbital, pues la energía que tiene el electrón necesariamente debe de cambiar. ¿Por qué? Porque la órbita en particular acepta electrones con una energía determinada. Y bueno, estas transiciones energéticas, lo que nos permite en los materiales, por ejemplo, bueno, en los materiales que tienen cambios o saltos de electrones de una determinada banda energética a otra, pues es la emisión de fotones o la absorción de fotones. Y al final, este postulado explica las bases o un poco de las bases de nuestra tecnología actual, sobre todo el cómo nosotros podemos explicar el desarrollo de materiales optoelectrónicos, ¿no? Como lo son los LEDs o, pues como también pudieran ser los sensores infrarrojos en cierta forma o de cualquier longitud de onda, ¿no? Esta imagen que se ilustra aquí son las bandas de energía que vamos a hablar de ellas un poco más adelante y aquí la formación de las bandas de energía se da a través de describir la energía cinética del electrón. Ustedes recordarán que estas bandas de energía se ilustran con líneas rectas en donde en la parte de abajo tenemos la banda de valencia, la parte de arriba tenemos la banda de conducción y el espacio entre ellas es el band gap que es la banda prohibida. La realidad en cómo se generan estas bandas no es que sean líneas rectas, sino que son más curvas de este estilo. ¿Por qué? Porque al final esto es una función una función que está en términos de la energía cinética del electrón y lo que nos permite representar es que el band gap pues mayormente se va a dar entre el mínimo de la banda de conducción y el máximo de la banda de valencia que es la distancia menor que se tiene en pues en esta en este conjunto o más bien en esta función de la energía cinética del electrón. pero como son eventos probabilísticos también vamos a tener la probabilidad de que de aquí haga una transición a un pico que no necesariamente es el mínimo absoluto de la banda de conducción. Entonces hay muchas posibilidades en esto en la parte de la explicación de los fenómenos por ello también es necesario que nosotros recurramos a la parte estadística para explicar ciertos fenómenos. Les comento o bueno les comentaba que vamos a abordar un poco más a detalle la parte de la de la naturaleza de las bandas y bueno por ahora pues bueno podemos comprender que esto está vinculado a estas transiciones. Otro modelo que también pues bueno se presentó en algún punto es la parte del modelo atómico de Sommerfeld en donde Sommerfeld conceptualiza el átomo como una nube de electrones. Él dice bueno si se tiene un núcleo pero este núcleo no tiene una inferencia mayor en el cúmulo de electrones sino que más bien podemos explicar la estructura atómica como un conjunto de electrones que se mueven pues bueno de manera conjunta en el átomo y este tipo de modelos pues nos permite explicar bastante bien los metales que cuando lleguemos a esa a la parte de empezar a ver los metales pues vamos a recordar este modelo de Sommerfeld bueno la parte de la explicación de las transiciones en bandas pues también fue referente a un modelo atómico semiclásico en donde nosotros bueno o bueno más bien se contemplaba en este modelo la descripción que les había comentado la energía cinética del electrón y se consideraban algunos niveles que no estaban permitidos en estos niveles que no estaban permitidos pues simplemente se decía que no se puede tener la posibilidad de tener algún electrón con bueno con esta energía y por tanto pues no puede existir en esta parte simplemente la vamos a tener asociada en los niveles permitidos si nosotros vemos la línea punteada sería la trayectoria ideal que pudiéramos esperar en la parte del comportamiento de la energía cinética pero la la realidad a la hora de que resolvemos las ecuaciones correspondientes resulta que tiene existencia pero en algunos intervalos no en todos que son las líneas sólidas por lo tanto a partir de la modificación de este de este concepto fue como se dio origen a la construcción de las bandas de manera teórica bandas que se ven como como esta parte como les comentaba y finalmente pues llegamos a la formación del modelo cuántico el modelo cuántico pues es aquel que a partir de un modelo del doble oscilador pues nos permitió extraer algunas características importantes para los átomos como son los números cuánticos los números cuánticos como ustedes recordarán pues se componen de n del número principal m el número magnético l y s s refiere a la parte del spin estos números cuánticos lo que nos permiten es tener un aproximado de la posición del átomo sabiendo la energía que este tiene y bueno el modelo atómico más real o bueno el que se hace se asemeja a la realidad pues sería este que tenemos en la pantalla aquí ya no hablamos de trayectorias circulares sino más bien hablamos de volúmenes que representan densidades de probabilidad densidades de la probabilidad de que aquí se encuentre pues el electrón con una energía asociada al nivel correspondiente y bueno de ellos podemos distinguir en la parte de estos modelos que vamos a tener diferentes tipos de enlace dentro de los de la clasificación de los enlaces pues tenemos que son enlaces iónicos enlaces covalentes y enlaces metálicos dentro del tipo de elemento que podemos proponer de manera general pues es que los enlaces iónicos se van a dar entre un metal y un no metal los enlaces covalentes van a ser entre elementos que no son metálicos y los enlaces metálicos pues van a ser precisamente entre elementos que pertenezcan a la clasificación de metales vamos a ver la naturaleza de cada uno de estos elementos o bueno más bien de cada uno de estos enlaces dentro de las características generales pues sabemos que en los enlaces iónicos se forman gradientes de carga es decir el metal va a ceder electrones y el no metal va a captar los electrones en el enlace covalente vamos a tener que los los dos átomos o los dos tipos de átomos van a compartir sus electrones y en los enlaces metálicos vamos a ceder o bueno los átomos metálicos van a ceder los electrones a un global del cual todos los todos los tipos de átomos de esta naturaleza van a poder disponer los enlaces iónicos pues forman como su nombre lo indica forman iones el metal va a formar el catión y el no metal va a formar el anión quien recuerda que es un catión y que es un anión catión es el que brinda electrones y anión el que lo recibe ok y que cargas tienen positiva y bueno cual carga tiene la positiva y cual es la negativa el catión y el anión negativa así es el catión como está cediendo electrones va a tener va a quedarse con un número menor de electrones que el que debería tener por lo tanto va a tener un gradiente de carga positivo y el anión como está aceptando electrones va a tener un exceso de electrones es decir va a tener un gradiente de carga negativa y por tanto esa va a ser la carga que lo va a caracterizar en los enlaces covalentes no vamos a tener formaciones de iones y por tanto no vamos a tener gradientes de carga a nivel atómico sin embargo vamos a ver más adelante que dependiendo de la naturaleza de la integración de los átomos la formación de moléculas para los enlaces covalentes que mayormente podrían referir a moléculas orgánicas pues si vamos a tener a nivel molecular la posibilidad de formar gradientes de carga y bueno en el caso de los enlaces metálicos en su global van a formar cationes eso que significa que van a tener un tipo de carga que positiva o negativa positiva así es preferentemente van a tener un tipo de carga positiva y bueno ustedes podrían decir bueno para qué yo quiero saber si un metal va a tener un gradiente de carga positiva o carga negativa imagínense ya o bueno más bien vamos a ver en un futuro que alguna de las aplicaciones que pudieran derivar del uso de materiales es la construcción o la fabricación de nanopartículas que permitan acarrear algunas moléculas con un gradiente de carga entonces si nosotros conocemos o recordamos el gradiente de carga de la molécula del ADN que es una carga negativa ¿verdad? y quisiéramos que por simple electrostática o por fuerzas colombianas se pueda integrar a la superficie de una nanopartícula entonces ¿qué material ustedes propondrían que esta nanopartícula tenga mayormente enlaces iónicos enlaces covalentes o enlaces metálicos? así es ¿no? entonces si ustedes conceptualizan por la naturaleza o bueno las propiedades que son intrínsecas a los enlaces conceptualizan que la nanopartícula si es metálica va a tener un gradiente de carga positiva pues entonces simplemente podrían aislar la molécula de ADN que ustedes quieren unir a la partícula hacerla interactuar con la partícula metálica y van a garantizar que la molécula del ADN va a quedar en la superficie de la nanopartícula entonces el conocer la parte de las aplicaciones perdón de las características lo que nos va a producir pues es que podamos llegar a una aplicación ¿ok? y bueno el resultado a nivel estructural de manera muy simple vamos a ver un poco más los detalles de la parte estructural es que los enlaces iónicos nos van a formar cristales los enlaces covalentes van a formar moléculas y bajo ciertas condiciones van a poder ser cristalizados y los enlaces metálicos van a formar cristales más adelante vamos a definir pues justamente el término de cristal dentro de los enlaces iónicos pues bueno hay un criterio muy particular para que nosotros podamos determinar si un enlace es iónico o no y va a estar en función de la electronegatividad que tienen los átomos que integran este enlace de tal forma que la diferencia de electronegatividades debe ser igual o mayor que 1.7 o 1.8 entonces a partir de estos valores ustedes pueden determinar si previamente a que se realice de manera experimental pues el material va a tener un enlace iónico o un enlace covalente si la diferencia de electronegatividades corresponde a estos intervalos es decir es mayor o igual a 1.7 pues entonces podemos decir que el enlace que vamos a tener es iónico dentro de las características que tienen los enlaces iónicos pues se encuentran las que están enumeradas ahí es decir como ya hemos comentado va a haber un elemento de honor de electrones y otro que va a aceptar electrones va a tener una estructura cristalina y particularmente van a ser sólidos dentro de los tipos de enlaces estos van a ser los más energéticos es decir van a ser los enlaces más fuertes y como ejemplo de esto pues es que las energías de enlaces van a tener en general pues un valor superior a 600 o incluso a 1500 kilojoules por mol ¿qué significa esto? que básicamente van a ser van a requerir temperaturas muy altas para poder llegar a su punto de fusión por lo tanto van a ser térmicamente aislantes la parte de que estén constituidos por iones van a provocar que sean solubles en disolventes polares como lo es el agua por ejemplo y bueno lo que les mencionaba los puntos de fusión los puntos de ebullición van a ser muy altos debido a que el enlace que se tiene entre los átomos va a ser muy fuerte y bueno van a ser en general materiales que son transparentes a la radiación visible si nosotros contemplamos un cristal de sal por ejemplo de cloruro de sodio pues vemos que podemos observar a través de él en esta forma pues vamos a ir conceptualizando la parte de transparencia o el concepto de transparencia cuando nosotros o más bien cuando el material no es capaz de absorber de absorber una longitud de onda y la deja pasar intacta pues entonces vamos a decir que el material es transparente para esa longitud de onda ¿qué significa que un material sea transparente a la radiación visible? basado en esto que les acabo de comentar ¿que no interacciona con la onda? ¿que sea más pequeña que la longitud de onda de la radiación visible? pues que no absorbe que no interacciona con la radiación visible es decir que si nosotros observamos un material con estas características pues veríamos que podemos ver a través de este material ¿qué significaría por ejemplo que un material absorbiera el verde? ¿de qué color lo veríamos? azul y rojo como púrpura así es ¿no? lo veríamos simplemente con la ausencia de ese color pero pero pues idealmente si reflejara los otros lo veríamos ¿no? con la combinación de esos otros colores vamos a retomar estas características más adelante pero bueno a eso se refiere con la cuestión de la característica de que sea transparente a la radiación visible por otro lado pues van a absorber la radiación infrarroja y bueno van a ser van a tener una alta dureza ¿no? una alta dureza por la cuestión de la estructura del cristal y la naturaleza del enlace cuando lleguemos a la parte de estructura se va a reforzar un poco más esta propiedad respecto al enlace covalente habíamos comentado que va a tener bueno no va no va a formar iones sino que va a compartir electrones para formar los enlaces y por esta consideración pues va a tener algunas morfologías o algunas distribuciones espaciales específicas la característica importante de este enlace pues es que su electronegatividad va a ser baja y cuando se conjugue un átomo respecto a otro si lo consideramos como una esfera sólida pues va a sufrir una deformación en la imagen que se muestra en la pantalla pues nosotros estamos viendo la energía la energía potencial que experimentaría un electrón respecto a la distancia que se tenga al núcleo entonces nosotros podemos ver que tenemos aquí un átomo de hidrógeno aquí otro átomo de hidrógeno y conforme el electrón está alejado y se va acercando al núcleo la energía potencial va a aumentar va a ser la máxima justo en el centro y bueno a la hora de que nosotros nos retiramos de esta distancia vemos que disminuye esta gráfica lo que nos permite es identificar con claridad donde se encuentran los centros de la molécula de tal forma que cuando nosotros formamos bueno este análisis fue con los átomos individuales cuando formamos una molécula de esos átomos y hacemos la misma el mismo análisis vemos que en los extremos la energía potencial pues se comporta de manera similar como en la parte aislada pero la energía potencial entre un núcleo y otro núcleo pues ya no decae hasta el mínimo sino que se mantiene esto es producto de la interacción entre los enlaces que se van a tener en las moléculas que se caracterizan por tener un enlace covalente dentro de las geometrías que podemos encontrar en las moléculas que forman los enlaces covalentes que mayormente van a ser las orgánicas pues vamos a encontrar las que se encuentran desplegadas a ellas les vamos a llamar hibridación vamos a tener la hibridación SP que se va a caracterizar por una geometría lineal y va a tener un ángulo de 180 grados después vamos a tener la hibridación SP2 que la vamos a conocer como la trigonal plana y va a formar un triángulo plano como su nombre lo indica cuyo cuyos ángulos van a ser de 120 grados y vamos a tener una configuración también de SP3 que es la tetraédrica la tetraédrica pues bueno va a constituir por un átomo va a venir siendo constituida por un átomo en el centro y este átomo va a tener la posibilidad de formar cuatro enlaces y estos enlaces van a ocupar en sus extremos al átomo con el cual se forme la molécula si nosotros imaginamos que unimos los vértices de esta estructura pues vamos a formar un tetraedro entonces es por ello que se conoce como la geometría tetraédrica y la característica es que sus ángulos tienen un valor de 109.5 grados quien me podría dar un ejemplo de algunas de estas geometrías de moléculas que formen estas geometrías por ejemplo la geometría lineal que molécula forma una geometría lineal la del agua la del agua la del agua forma un triángulo un triángulo si consideramos el par de electrones que quedan libres del oxígeno el dióxido de carbono el CO2 no ok por ejemplo una molécula simple que es el O2 o el N2 cualquier molécula de un gas que ustedes tomen y que la unan con su homólogo pues ya les daría una configuración lineal porque únicamente tenemos dos moléculas y quedan unidas de esta forma un ejemplo de una molécula trigonal plana ¿quién recuerda? formaldehido ok formaldehido el amoníaco ¿no? también que es el NH3 ¿no? formaría este tipo de configuración y un ejemplo de un material que forme una configuración tetraédrica o una hibridación SP3 ¿los fosfatos? los fosfatos sí o también el metano ¿no? por ejemplo entonces bueno esas son las configuraciones que podemos encontrar y bueno y que pueden adquirir a través de los enlaces covalentes ¿por qué creen ustedes que es importante conocer el tipo de configuración espacial que puede adquirir una molécula? ¿por las composiciones de los compuestos? bueno ¿cómo se componga un compuesto en sí? por la cantidad que pueda tener del elemento o del material ok en la parte inorgánica y bueno particularmente en las cuestiones que involucren reacciones o que involucren cuestiones catalíticas vamos a ver que algunas reacciones se ven promovidas por algunas direcciones o algunas geometrías específicas y a nivel biológico es sumamente importante la disposición atómica para que se lleve a cabo una función particular por ejemplo las proteínas tienen un sitio de acción pero este sitio de acción o el funcionamiento de la proteína va a estar dispuesto de que el sitio de acción esté descubierto o esté en la configuración necesaria para que se lleve a cabo la acción correspondiente entonces bueno es importante que nosotros consideremos las geometrías que van a tener algunos materiales para que nosotros podamos explicar el funcionamiento de estos materiales en alguna reacción por ejemplo catalítica dentro de las otras geometrías que podemos describir pues son la bipirámide tetragonal que es la que se muestra aquí y la octaédrica que estos se dan con algunos átomos que desobedecen un poco las reglas tradicionales y que pueden formar varios enlaces excediendo la parte de los cuatro enlaces que moléculas recuerdan o bueno que elemento recuerdan que hace eso pues bueno el nitrógeno es uno de ellos que tiene esta característica de tener varios números de oxidación entonces aquellos que puedan tener diversos números de oxidación y que salgan de la parte convencional son generalmente aquellos que pueden formar este tipo de disposiciones espaciales si nosotros acomodáramos en una en una gráfica en el eje de las x la diferencia de electronegatividad y en el eje de las y el carácter iónico que tiene un material pues entonces describiríamos que en la región azul si nosotros tenemos una diferencia de electronegatividades en promedio menor que uno pues vamos vamos a tener que el material tiene mayormente enlaces covalentes si la región se engloba en la parte amarilla que es la que corresponde a un valor de electronegatividad de dos o mayor entonces diríamos que pues aproximadamente tendría el 60% hacia arriba la parte de carácter de enlace iónico y si el promedio de electronegatividades diera un valor de entre uno y dos pues entonces tendríamos que el material tiene una combinación entre enlaces covalentes y entre enlaces iónicos esto es importante porque hay algunos materiales que no necesariamente tienen completamente los enlaces iónicos o completamente los enlaces covalentes por ejemplo algunos materiales cerámicos pues tienen estas características que tienen enlaces covalentes y enlaces iónicos y las propiedades de estas pues bueno de estos materiales es una combinación entre estos tipos de enlaces por las cuestiones de que pues comparten en su estructura estas características el enlace metálico pues bueno es considerado como una nube de electrones la definición que vamos a usar para un metal pues es la que la que es una nube de electrones ok y bueno este enlace va a tener las características de que tiene una baja energía de ionización debido a que las bandas de valencia y la banda de conducción se encuentran traslapadas esa va a ser una característica muy importante y bueno los electrones en un enlace metálico van a poder moverse con facilidad lo que ustedes pueden conceptualizar para el enlace metálico o la manera en que lo pueden ver es que van a tener un alineamiento de los núcleos y los electrones se van a estar trasladando a lo largo de estas regiones de tal manera que es un enlace también distinto a los que ya vimos del covalente y del iónico pero a pesar de ello pues va a ser un enlace importante para las aplicaciones que vamos a ver más adelante dentro de las propiedades importantes de los metales es que estos van a ser maleables y van a ser dúctiles quien recuerda la definición de maleabilidad y de ductibilidad yo recuerdo que la diferencia es que en dúctil es solo un alambre ¿no? y maleable puede ser una lámina ok en la parte de maleabilidad nos dice o nos habla la parte de deformación que nosotros podamos hacer cambiar la forma de un material pues nos indica que es altamente maleable y dúctil es justamente eso como un alambre ¿no? si nosotros imaginamos el material como si fuera una gota como una gota de miel y la tomamos con los dedos y después la extendemos la la característica o la propiedad que logre formar esos alambres sin que se se rompa a medida de que nosotros separamos los dedos pues bueno nos habla de que el material es altamente dúctil en este sentido pues los materiales son maleables y son dúctiles pero ¿por qué son así comparados con los cerámicos? si recordamos en el esquema en el inciso A pues podemos tener una una representación de una alineación perfecta de átomos que tienen enlace metálico estos estos átomos van a tener electrones que van a estar circundantes y estos electrones van a estar compartidos con cada uno de estos átomos por así decirlo si nosotros aplicamos un esfuerzo cortante es decir en la parte inferior el esfuerzo podemos suponer que va hacia la izquierda y en la parte superior que va hacia la derecha vamos a lograr que si colocamos el esfuerzo suficiente pues este bloque se desplace una columna hacia la derecha justo como se muestra en esta imagen ¿qué es lo que vamos a tener al lograr este desplazamiento? que bueno los átomos modifican su alineamiento como se muestra aquí pero los electrones que se encuentran circundantes a estos átomos como los habíamos definido como una nube de electrones estas nubes van a estar interaccionando aún con los electrones que se encuentran cerca a pesar de que se hayan desplazado por lo tanto vamos a tener que estos tres átomos que aún se encuentran en contacto pues van a permanecer en esa unión van a seguir teniendo el enlace metálico como tal y los que lo habrán perdido pues son los de los extremos que ya no tienen a un átomo pues vecino un átomo metálico vecino con los cuales compartir esta nube de electrones pero esto que va a provocar pues bueno que a medida de que nosotros apliquemos este esfuerzo y que haya una separación en las columnas de las o bueno un desplazamiento en las columnas atómicas pues a pesar de ello se tenga que el enlace metálico sigue estando presente y no se va a perder hasta que completamente se separe el material esto es lo que genera que estos materiales tengan maleabilidad y ductibilidad si repetimos esta consideración pero ahora en un material cerámico o en un material iónico que comentaba pues podríamos tener la representación del inciso B en este caso pues bueno tenemos la representación de este material que tiene diferentes iones aquí podríamos identificar a los cationes y a los aniones aquí suponemos que puede ser el cloruro de sodio en el cloruro de sodio el 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 ión que va a retener los los electrones o que va a aceptar los electrones es el cloro y el que los va a donar es el sodio por lo tanto el sodio sería este átomo positivo cuyo diámetro va a ser disminuido ¿por qué? porque como se de un electrón ese electrón ya no se considera en el volumen y se ve un poco menor de diámetro que el cloro que va a aceptar el electrón lo va a incorporar a su órbita y por tanto va a incrementar su diámetro a la hora de que se generan los iones pues vamos a tener un enlace que va a estar guiado por la diferencia de cargas de tal forma que si nosotros queremos promover un esfuerzo cortante en este material de la misma forma que como se hacía en la parte superior es decir imprimimos un esfuerzo en la parte inferior hacia la izquierda y en la parte superior un esfuerzo hacia la derecha nos va a costar más trabajo que logremos desplazar este conjunto de átomos una posición en la columna ¿por qué? porque si analizamos este átomo de en medio que es de cloro vamos a ver que en la parte inferior pues tiene fuerza de atracción con el signo positivo con el átomo positivo en la parte digamos de la inferior derecha pues tiene repulsión con este otro átomo de cloro en la derecha tiene atracción con el átomo de sodio y lo mismo pasa de manera similar pues pasa en las direcciones en las que vemos ahora este es un esquema ¿verdad? pero recordemos que en profundidad también se tiene esta configuración entonces las cargas o las fuerzas que están involucradas en la posición de estos átomos es muy fuerte y la oposición al esfuerzo que nosotros tengamos que hacer pues va a ser también fuerte ¿no? si nosotros reunimos la fuerza necesaria para lograr desplazarlo una columna pues va a suceder algo como lo que se tiene en el esquema de la derecha es decir si logramos desplazarlo entonces van a quedar la parte del átomo negativo va a quedar en contacto con un átomo negativo la parte del átomo positivo pues también va a quedar en contacto con el positivo y así subsecuentemente ¿qué va a provocar esto? pues que haya un rechazo entre las cargas por tanto una vez que logremos desplazarlo automáticamente el material se va a romper ¿por qué? por la naturaleza de estas cargas entonces esto es lo que explica que los enlaces iónicos o los materiales que mayormente tienen enlaces iónicos no presenten las características de maleabilidad y ductibilidad que presentan los metales dentro de los metales pues bueno hay hay algunas características electrónicas que podemos resaltar que es lo que ya les había comentado en donde la banda de conducción y la banda de valencia pues se encuentra traslapada ¿qué significa que estas bandas se encuentren traslapadas? ¿quién recuerda? ¿que permite un desplazo simple entre los de carreras para las tecnologías en la banda de conexión y la banda de valencia? ok ¿cómo? ¿perdón? va un poco distante ¿no? a esa a esa cuestión para esto vamos a auxiliarnos del modelo de de Bohr nosotros podemos distinguir una banda de valencia una banda de conducción y una banda prohibida estos elementos van a ser importantes para explicar el comportamiento electrónico pues de los materiales me voy a regresar al esquema de el modelo de Bohr este de aquí si nosotros le diéramos etiquetas de estas tres bandas que pues mencionábamos en la diapositiva pasada podríamos decir que este orbital de aquí constituye al orbital o bueno al correspondiente a la banda de valencia la banda de valencia va a ser un intervalo energético un valor energético que puedan tener los electrones entonces este de aquí va a ser la banda de valencia la banda prohibida va a ser un estado energético que no pueda alcanzar el electrón y la banda de conducción va a ser cuando el electrón ya se encuentre libre libre de o que logre salir de esta de esta órbita esto como puede suceder pues bueno los electrones de acuerdo de acuerdo al postulado número 2 de Bohr nos dice que van a tener órbitas permitidas y que estas órbitas pues van a tener un valor energético en particular si nosotros asignamos un número solamente para decir un ejemplo y decimos bueno en este orbital únicamente pueden existir electrones que tengan un volt de energía aquí en la segunda órbita únicamente pueden existir electrones que tengan 2 volts de energía y para que el electrón quede liberado necesita tener 3 volts de energía entonces yo les preguntaría que pasa con el valor de 2 volts a 3 volts por ejemplo si tenemos un electrón de 2.5 volt quedaría libre o quedaría atrapado en esta órbita o que le pasaría quedaría atrapado así es quedaría atrapado ¿por qué? porque justamente los valores que son mayores que 2 y menores que 3 para este caso en particular caen dentro del rango que es la banda prohibida la banda prohibida lo único que nos dice es que no existe no existe un lugar para electrones que tengan ese tipo de energía por lo tanto el electrón no va a poder escapar de aquí hasta que exactamente alcance los 3 volts que le permiten realizar ese brinco energético a lo que llamaríamos la banda de conducción la banda de conducción repito es únicamente el estado en donde los electrones ya pueden estar libres y ya no se encuentran confinados a una órbita basado en esto les repetiría la pregunta ¿qué significa que las bandas se encuentren traslapadas? físicamente ¿qué significaría? en la parte de los metales ¿no? o sea que no haya una banda prohibida realmente sino que pueden estar con cualquier cantidad de bolsa o energía que tengan puedan subir el nivel energético ¿no? los electrones de valencia así es así es justamente eso que ya no hay un número mínimo de energía para que los electrones puedan escapar de esa órbita es decir que pasen a la órbita de conducción perdón a la banda de conducción es justamente eso entonces los metales van a tener esa característica que con el simple hecho de que les proporcionen una energía determinada los electrones de la banda de valencia van a poder escapar con facilidad esta energía puede ser proporcionada térmicamente puede ser proporcionada por ejemplo con electricidad con fotones entonces estos materiales van a tener esa propiedad por otro lado pues bueno también vale la pena recordar que hay otro tipo de materiales que van a ser los semiconductores y los aislantes en el caso de los semiconductores pues bueno los vamos a denominar porque tienen una banda prohibida si tienen una banda prohibida pero esta banda prohibida va a tener un intervalo relativamente estrecho lo vamos a definir como un intervalo que tenga de 5 electron volts hacia abajo los materiales que tengan 5 electron volts hacia abajo de valor de banda prohibida pues los vamos a categorizar como semiconductores y que significaría pues justamente lo que lo que les expliqué hace unos momentos de que si nosotros tenemos un valor en la banda de valencia de una energía a lo mejor de 3 volts y para que escape de esa banda a la banda de conducción necesitamos suministrar una energía que no sea mayor a 5 electron volts entonces ese material va a ser un semiconductor en el caso de los aislantes pues vamos a definir que aquellos que tengan de 5 electron volts hacia arriba van a constituir pues la clasificación de de aislantes entonces noten que aquí bueno los números están equivocados aquí debería decir de 5 electron volts hacia arriba y aquí de 5 electron volts hacia abajo las propiedades de los metales pues bueno son que los metales tienen un brillo metálico van a tener maleabilidad y ductibilidad alta van a presentar el efecto fotoeléctrico y el efecto termoiónico quien recuerda que es el efecto fotoeléctrico y que es el efecto termoiónico pues bueno es si perdón estos dos efectos pues se vinculan con la cuestión del traslape de las bandas cuando nosotros tenemos un metal y hacemos incidir un fotón y este fotón bueno va a tener una energía determinada la energía de este fotón va a promover que los electrones que se tienen capturados o confinados en la banda de valencia pasen a la banda de conducción una vez que un electrón pasa a la banda de conducción puede ser atraído fácilmente por campos eléctricos de tal forma de tal forma que si nosotros empezamos a bombardear un metal con luz con fotones vamos a poder promover que en el metal pues haya liberación de electrones y por tanto que exista bueno si nosotros ponemos un campo eléctrico que exista una corriente un flujo de electrones en el material eso refiere el efecto fotoeléctrico y el efecto termoiónico pues es algo similar simplemente que ahora en lugar de inducir este esta variación energética a través de la emisión o del impacto de fotones lo hacemos con temperatura ¿verdad? si nosotros calentamos un material podemos lograr que si que si suministramos la temperatura suficiente pues que llegue a haber una emisión ¿no? del material o que haya un este un desprendimiento de electrones el otra otra característica pues es que tienen altas temperaturas de fusión y también altas temperaturas de ebullición aunque generalmente no son mayores que las temperaturas necesarias de para los aquellos materiales que requieren o que se constituyen por por enlaces iónicos y bueno tienen una alta conductividad eléctrica y una alta conductividad térmica involucrado con la parte del traslape de bandas en la parte del brillo metálico bueno los materiales se ven como este este material de aquí ¿quién ha visto anteriormente este material? ¿quién sabe qué es este material? es cristal de bismuto así es ¿no? es bismuto con el que se fabrica el bismol y bueno ¿por qué creen que se ve así? el brillo metálico pues refiere a a este a este tipo de apariencia ¿no? en donde nosotros podemos ver la luz y vemos que como si fuera un espejo pero ¿por qué creen que los metales se ven así? por la disposición espacial de los átomos del metal ok bueno no va por ahí la disposición espacial vamos a ver más adelante cuando veamos la parte de estructura pues que la geometría que tengamos o el arreglo de red puede depender de los átomos y claro que va a influir en varias propiedades ¿no? pero en este en particular no va a influir ¿quién propone otra otra cuestión por la cual o una explicación por la cual los metales se vean así? profesor ¿es por la temperatura que tienen que hacer que tienen que calentarse para que se haga la forma según yo? va más relacionado a la naturaleza de los electrones en el material acuérdense que pues bueno esto viene vinculado con la naturaleza del enlace ¿cuál es la propiedad del enlace de los metales? que sea distintivo por ejemplo de los materiales con enlace covalente o materiales con enlace iónico ¿cómo habíamos definido a los metales? ¿todas comparten sus electrones? así es ¿no? como nubes de electrones y a nivel conceptual ¿qué diferencia creen que haya en la parte de los metales con la parte de los otros dos tipos de enlace covalente iónico ¿cómo creen que sea el comportamiento de los electrones? aótico ¿no? ¿cómo? es una nube de electrones y están interactuando siempre que supongo que es algo caótico así es ¿no? de inicio pues es una nube de electrones entonces los electrones están yendo de un lado a otro por así decirlo y esa parte genera que en la estructura de los metales haya un fenómeno de vibración de estos electrones esta vibración pues bueno se va a relacionar con la parte del plasmón las cuestiones plasmónicas pues refieren a un cuantum o a la energía cuántica la energía discreta pero en cantidad vibracional entonces esta cuestión que los metales tienen de que tienen la vibración en su superficie de los electrones que es mucho mayor que la que se puede apreciar en otros tipos de enlace es lo que generan esta apariencia metálica o esta apariencia brillante ¿no? es la explicación de este brillo característico que tienen estas estructuras entonces bueno como 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 habrán visto en lo en lo poco que llevamos de la parte de la unidad pues la idea es que vayamos conociendo los conceptos que nos permiten o que nos permitan dar explicación a los fenómenos que surgen en los materiales y poco a poco el encontrar explicación o el encontrar métodos que nos permitan caracterizar estas propiedades pues les va a permitir generar herramientas para hacer aplicaciones o para promover proponer aplicaciones o para promover para promover el vivir super ese Gracias.